Nervioso Nervioso esperaba aquella vez La ansiosa llegada de un pequeño ser ¿Qué puede suceder? Yo con cuarenta parecía morir Un león enjaulado dentro de mí Se abre la puerta, la noticia veo venir Un miento en la sala, no lo puedo creer Un poco de suerte, lo que siempre soñé ¡Oh, qué linda mujer! Y hoy has cumplido quince años Caminando de mi mano Quiero verte sonreír Y hoy nacen nuevas esperanzas A mi vida que no alcanza A darme tiempo para ti Y hoy has cumplido quince años Y hoy has cumplido quince años Caminando de mi mano Quiero verte sonreír Quiero verte sonreír Y hoy nacen nuevas esperanzas Y hoy nacen nuevas esperanzas A mi vida que no alcanza A darme tiempo para ti Te amo Nena Nena